Bienvenido mi gente bonita, preciosa, mis mujeres y hombres dimachizados a un videazo, dimachoso, huoshky el Dandastar Ya saben que para mi es un placer, es un enorme poder estar aquí para ustedes y con ustedes contándoles lo mejor Lo mejor del mundo de nuestro querido príncipe kazajo Bienvenido a 2024, espero que hayan cerrado el año fantásticamente y hayan iniciado de una manera increíble Mis mejores deseos para ustedes en donde quiera que estén Ya saben, muchísima salud, ante todo porque sin salud no tenemos nada Entonces muchísima salud, mucho amor, harto dinero, muchos éxitos Y sobre todo que nunca nos falte, sobre todo en este año, que nunca falten los mejores momentos dimachosos de nuestro príncipe kazajo ¿Cierto? Cierto, decretado está chicas Pero bueno, ya estamos aquí con video nuevo iniciando este 2024 Tarde, ya saben que yo soy una doña sazul Porque siempre me ando tardando, me doy mi tiempo Me doy al lujo de aguardar semanas para subir video Pero ya estamos aquí y antes de empezar ya saben que les quiero mandar saluditos especiales a todas mis suscriptoras que me escriben en los videos pasados Y bueno, vamos a empezar con Sofía Martínez 6347 Que le gusta mucho el contenido del canal Y que bueno, ahí te da tu saludo y abrazo especial Claro que sí, porque está esperando con ansias que lo mencione Aquí estás, aquí estás en esta sección especial Besotes hasta donde quiera que estés También tenemos a Galeana564 desde Francia Que le gusta mucho también el trabajo de investigación que hacemos aquí Muchas gracias, se hace lo que se puede y obviamente lo que la pasión dimachosa nos mueve Muchas gracias por el comentario Besotes hasta Francia También tenemos a Tatu9021 que dice que le encantó el video Y que obviamente piensa como yo, también quiere que Dimash cante en su boda y que obviamente él sea el novio Chocalas nada perdidas También tenemos un mensaje desde Kazajistán de KZ4156 que le encanta la información tan detallada e interesante que damos aquí ¡Ay! ¡Muchas gracias! Y que fíjense, él siendo él o ella, no sé si sea hombre o mujer Pero siendo de allá, no sabía esa segunda versión de la historia de Dudaray En donde dice que era un amigo de ellos dos quien escribió la canción Y no la protagonista de la historia que era María Yegorovna Que por cierto, si tú no has visto ese video, ¿qué estás esperando? Te lo dejo aquí para que te vayas a dar una vuelta y te enteres de lo que estamos hablando, ¿verdad? De esas dos versiones que relatan, que relaté sobre el origen de la historia de Dudaray Y también tenemos a María Aurora BX que dice Ailed, en estos momentos quisiera abrazarte fuertemente con esta emoción contenida a punto de estallar Nuestro príncipe es espectacular Ahora lloro y mi corazón late acelerado Porque si de por sí esta es una de sus canciones favoritas con la historia que les platiqué Pues ahora sí que refuerza más esa conexión Por eso les digo que la importancia de saber lo que hay detrás de una canción Obviamente también nada perdido, quisiera también tener en su boda como novio a Dimash Mucha, mucha latina eufórica hay por aquí Y que mil gracias por el video y por todo lo que decimos aquí Chica, estamos conectadas, hermana Abrazo y besote desde aquí para ti Y ya por último, oigan, me llenaron ese video de felices cumpleaños cuando no era así Mi cumpleaños fue el 12 de noviembre Pero una dir que se equivocó y en vez de poner felices fiestas puso feliz cumpleaños Bueno, toda la gente se dejó ir como hilo de media Pero de todos modos, muchas gracias por los mensajes tan lindos, tan bellos de mi no cumpleaños Chicos, también son bien recibidos Y que por cierto, esa dir fue analía 9306 Lo que un error puede ocasionar, pero gracias infinitas Y bueno, ahora sí, vámonos con los saludos internacionales Salud, привет, hello, hola, beatam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum Y hola, hola a toda mi gente bonita y toda mi gente hispanoparlante que me ve Y ya quiero empezar con este video que va a ser de chile mole y dulce Como somos las latinas De todo un poquito Aunque el video principal va a ser la reacción de la canción de Battle of Memories Que hizo en el Festival de Música de Películas Populares de la Gran Bahía En el 2023 De allá en fuera vamos a tomar un poquito de momentos importantes que tuvo después de eso Pero con eso vamos a empezar Les repito, empezamos con este programa del Festival de Música de Películas Que se dividió en 5 capítulos principales Tide of Bay, Golden Jeers, Love and Honey Que es donde canta nuestro Dimash la canción de Battle of Memories Leyenda de Luz y Sombra Y la quinta es The Era Chapter Y la idea de este programa es que cada uno de los artistas que subían al escenario Le daban una nueva visión contemporánea a los temas de películas populares Y en este caso nuestro Dimash interpretó su gran canción Que es un clásico también en los conciertos De Battle of Memories Que es el soundtrack o la banda sonora principal de la película Eternal Memories Que la he estado buscando, no la he podido ver Pero que se ve que es una chulada de película Muy muy buena Tiene una sinopsis bastante bastante interesante Y que por cierto les recuerdo que esta canción en el 2017 Encabezó el Top Cuckoo de iTunes en China O sea, algo bastante importante Y ganó la categoría de canción del año En los CCTV de los Global Chinese Music Awards O sea, sé que tuvo su gran gran impacto esta canción En su momento Y les vuelvo a repetir Sigue siendo bastante presente Porque en cada concierto no puede faltar esa interpretación de Battle of Memories Y será una fancam porque es más fácil Ahora sí que engañar a Doña Yola Para que no me baje el video Y ya con audifonazo puesto Así grande Para poder deleitarlo a gusto Vamos a ver esta presentación de Battle of Memories Que se llevó a cabo el 21 de octubre del 2023 De antemano ya saben que agradezco profundamente A todas las dears que hacen estas fancams Para poder compartirlas con nosotros Entonces créditos totales a ellas Ya lo saben Entonces ahora sí vamos a ver el video ¡Ayúda! 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 Míma, 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 Míma. Míma, 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 Míma. Míma, 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 Míma. Míma, 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 Míma ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Bravo! Un beso a todas sus tears Muy buena versión Muy buen cambio No es tan drástico Tal vez como lo podemos ver En Duraday Pero me gustó Me gustó mucho Metí una voz agrada bastante dulce Mucha potencia al final Si se alcanza a diferenciar Lo que normalmente escuchamos En los conciertos A esta versión Si me gustó mucho Esta debería integrarla a sus conciertos Porque es bastante buena Podemos ver toda la amplitud vocal De nuestro querido príncipe casajo Aparte se veía divino Si me gustó este trajecito rosa Nuestro demás 100% seguro De su masculinidad Claro que si Para poder vestir adecuadamente Y de la manera más varonil Ese trajecito rosa Que le quedaba Al tiro muchachos Al tiro Lo vimos también con un sombrerito A mi en lo particular Me gusta mucho más Con el cabello descubierto Sin sombreritos Pero también se goza También se aprecia La belleza de nuestro príncipe casajo Me encantan Les vuelvo a repetir Los gestos En toda la extensión de su cuerpo Desde los pies Las rodillas Por el amor de Dios No sé cómo las dobla Bueno yo dejo ahí Yo dejo ahí Este plena vida En la rodilla Pido que me levante Porque ya no hay De regreso Pero qué buenas Articulaciones Se carga nuestro Dimash Sí Muy muy buenas Me encanta Siempre tan expresivo Y eso lo proyecta Infinitamente a la audiencia Y precisamente De ese momento Vamos a estar viendo Unos pequeños videitos Vamos a ver este Vemos a nuestro Dimash Ahora sí que cámara lejana Vemos cómo se acerca A saludar a sus Dears Del otro lado Claro La señora cámara Tapándome la cabeza De nuestro Dimash No puede faltar Pero nuestro Dimash Siempre tan Tan cercano A sus Dears Ahí lo vemos Tomándose fotos Vemos a Swan Claro que sí Haciéndole de De fotógrafa Ah no No era Swan Era otra persona Ella es Swan Ahí vamos saludando Al príncipe Desde lejos Híjole Ahora sí que Cuando uno va a comprar Una cámara Un celular Que tenga un excelente zoom ¿Por qué? Porque necesito tomar A nuestro príncipe casajo Desde lejos Y se vea Ah increíble Magnífico Vamos a ver ahora este Que es cuando ya está sentadito Swan ahí parada Escribiendo hartos mensajes Nuestro Dimash Muy serio ¿Qué tanto pensará Nuestro príncipe En esos momentos? O sea No platica con nadie Nadie se acerca Tampoco a él No pues ahí está El sargento Swan Pero qué pensará Qué pensará Qué ganas de arrimarme En la silla Y ponerme a platicar Con él ¿Verdad? A gusto Claro que sí Vamos a ver Este Justamente Pensando él Veamos que saluda Y nuestro Dimash Sobresaltando Sobresaltando Entre la multitud Todos de colores oscuros Nuestro Dimash Una hermosa Bugambile andante De color rosado Oh sí Vamos a ver Ahora está Esta Igual Fan Cam En donde vemos Que está muy contento Mandando un mensaje Quién sabe a quién Porque se ve que Swan Lo está grabando Vamos a verlo Vemos No sé qué le dice a Swan Ella lo empieza a grabar Y bastante cerca Vemos que está Está muy cerca Está como regañando O llamando la atención Miren Ah Qué belleza De sonrisa Claro que sí Oh Lindísimo Lindísimo Mientras espera Su turno Para subir al escenario Pero Oh sí Ya Mucha seriedad Ya todo cambió Está en plena Concentration Para subir A cantar Ahí va Pero Si Para quién habrá sido Ese video Ojalá me mandara Un video así No me importa Que me esté regañando Pero sí De cerca Y con tanta atención Quién sabe Porque ese video No ha salido en redes Quién sabe Para quién era Gozosa Gozosa La que lo recibió Y bueno Vamos a ver Esta Eso fue cuando Ella se retiraba Del Ahora sí que Del escenario Beso Y Peace and love Para todas Sus deers Tuvimos también Fotoshoot De este Trajecito De este momento Vamos a verlo Rápidamente Porque son muy buenas Las fotos De allá De China Vean Nada más Así Guapetón Oh sí Oh sí El trepado En ese carrito ¿En dónde puedo Hacer mi mandado? Que yo quiero Por favor Este mandado Dimash Claro que sí Despenso Dimash Para toda la Semana No ¿Cuál toda la semana? Para toda la vida Oh sí Y bueno Con eso Cerramos Esta Esa participación De Nuestro Dimash Con Battle of Memories Bueno Vámonos Con la chile Mole y dulce Muchachas Date de tomar Lo más relevante De las siguientes Fechas Las siguientes Semanas Meses Disculpen Si se me va algo Pero bueno Vamos a empezar Déjenme bajo Tantito esto Y después nos vamos Con una fecha Muy importante Para nuestro Dimash Para el pueblo kazajo También Y bueno Él como figura Principal Hijo dorado De todo un hermoso País Porque es el 24 de octubre Cuando recibe De las manos Del mismo presidente De Kazajistán El título De artista Del pueblo Y esto es por su Importante Y enorme Contribución Al desarrollo Socioeconómico Cultural Y espiritual Del país Les repito Esta es la segunda Vez que recibe Este honorable Premio Porque el otro Fue en el 2020 Que recibe La medalla De oro Birlik Que significa La unidad Del pueblo De Kazajistán Y esta es La máxima Expresión De reconocimiento Público En Kazajistán Es una cosa Espectacular Y muy importante No solamente Para Dimash Sino para Toda su familia Para toda Una nación Me entienden Nuestro Dimash Les repito Es El hijo dorado De Kazajistán Son Ahí leí también Algo que me fascinó Que lo Lo identifican Como las alas De los kazajos Porque los ha elevado Y los ha llevado Y a una exposición Importantísima Alrededor del mundo M aquí Una latina Mexicana Enamorada No solo De nuestro Dimash Sino de su música Y de sus culturas Y tradiciones Y de su idioma También Entonces Resultado viviente De esa Enorme Contribución Que hace nuestro Dimash Por su país Entonces Vamos a estar viendo Un video De eso Vemos Todas las personas Importantes Dijeron el nombre De nuestro Dimash Vean nada más Que gran orgullo Para sus padres Su abuela Su abuelo Que lo va a estar viendo Desde arriba Para el pueblo Wow La foto grupal De todas las personas Que también Pues recibieron Este Este Condecoramiento Porque no solamente Es a nivel artístico También hubo otras personas Que recibieron Esta medalla En gratitud De lo que han hecho En distintas áreas Aplausos totales Orgullosos y grandes Para el Príncipe Casago Por este gran logro Y que vengan Muchos Muchos años más De reconocimiento Y de ser Ahora sí Que artista Del pueblo Casago No lo dudo No lo dudo Por cierto En esta ceremonia Interpretó La canción De Olímpico Y la de Adai Vamos a estar viendo También unos poquitos Este Pedacitos De esos momentos Vamos a verlo Aplausos 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 Como que se junta La parte Orquesta de atrás No lo sé Y nuestro Dimash No 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 Otra vez Mejor Mejor Chihuahua Chihuahua Que no Que no Dice nuestro Dimash Se oye horrible No Aplausos Otra vez Esta es la buena Creo Esta es la buena Aplausos Aplausos Me encantan los gestos Me encantan los gestos Me gusta mucho esa canción Se me hace muy poderosa También Wow Bravo Bravo Bravísimo Les digo que Que buena rodilla Tiene nuestro Dimash Agradeciendo A su público Se ve bellísima la bandera De atrás De Kazajistán En todo lo grande Los ornamentos Tan típicos Kazajos Aplausos 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 Porque como que no se Coordinaba la música De batería La fuerte De fondo Con ellos Y entonces se decidió Que mejor entraran Solamente ellos Y me pareció espectacular Y además la paciencia De nuestro Dimash Yo creo que otro Ya estaría Fúrico Este Mandando a todos Muy lejos Por allá Porque aparte Es una ceremonia Bastante importante Ese mismo día Recibió Lo que es el título De Artista del pueblo Kazajo Pero Nuestro Dimash Siempre con una sonrisa Siempre tan sencillo Y bueno Arreglando todo Y vamos a ver Justamente también De ese momento Este Increíble Y bello Agradecimiento Que hizo Totalmente En el piso Arrodillado Agradeciendo A su público A su gente A sus compatriotas Una vez más Hacia abajo Y no dudo Que dando las gracias Al mismísimo Alá En ese momento Belleza Nuestro Dimash Belleza De persona Y con esto Y con esto Nos pasamos Al 30 de octubre Que es cuando Estuvo En la presentación Del nuevo Exit RX Porque ya saben Que el príncipe Kazajo Es embajador De esta marca De automóviles Que son muy Muy bonitos Y no dudo Que sean de lujo Y bueno También hizo Presentación Con canciones Interpretó SOS Golden Y Wicked Vamos a estar Viendo unos videitos Y ya saben Rogando Rogando al cielo Al señor Y a nuestro San Dimash Dimash Que Yola No nos eche el video Para atrás ¿Verdad? Por las canciones Por el copyright Híjole Porque ya Ando espantada Ando espantada Muchachas Pero vamos a ver Vamos a ver este Que guapo Se ve nuestro Dimash Me encanta Claro que sí Abriéndose el saco Para estar a gusto Más cómodo Y fresco Cortito Pero suculento Para las mentes Dimashosas De las Dears Gozosas Claro que sí Me encanta Esta canción Cuando la canta Con esas peculiaridades Vocales Es bellísima Me encanta Me encanta Vámonos a ver A ver Esta Que buena toma Ay por Dios Es un deleite Verlo ¿A poco no mujeres? Vean ese porte Ese hombre Tremendo Tamaño De hombre Que buena Fan cam Uff Uff Ay 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 Caler Ya me volviste A ver Ay vamos a ver Este Que es la De We Can't De verdad Que guapo Se ve Que guapo Que buen sonido Tienen Me hace falta Un poquito más De movimiento De cadera Vemos que se lanza Al público Lo perdimos Ah Aquí tengo Una cámara Justamente Que es lo que pasa Después Vean Salta Ay Esa camisa A punto De reventar Mano gloriosa Otra mano Más glorioso El niño Claro que sí Como no Vente para acá Conmigo al escenario Yo nomás quiero grabar Dice el niño Yo nomás quiero grabarte De cerca Oh Por Dios Vamos a ver Otra Otra Perspectiva De su momento Claro que sí Ahí está el niño Sin saber Que iba a ser Su momento O sí Sí, sí Vámonos Vámonos Híjole Que me hiciera así Imagínense Que me hubiera invitado A mí Pura fiesta Muchachas Oh Si ya estuviéramos Marilando A gusto A gusto Ya me vi siendo Karina Oh sí Ay, ay, ay Qué buen momento Me encanta La sencillez Para con los niños Siempre Siempre son los más gozadores Los más gloriosos Benditos los niños Ya les dije Cuando es el concierto O en mi pengrin Mis chamacas Me voy a llevar Para que la gocen También a gusto Pero bueno Ese fue el momento Como embajador De la marca Exit RX ¿Cómo vamos chicas? Este video es largo Así que Váyanse Póngale Pausa Y váyanse Por su buena agüita Y así Porque todavía faltan De tres Tres momentos Y machosos Para continuar Ya, ya regresaron Ya hasta me quité Los audífonos Porque les digo Que siento que grito Demasiado Pero ahora nos vamos Al 3 de noviembre Vamos avanzando Mes con mes Muchachas Porque es cuando Se presenta En la décima Cumbre De la organización De los estados Túrquicos Bajo el lema Turk Time Y aquí canta La canción Tan bella Tan representativa De su país Que es la de San Maltao Y que por cierto Estuve buscando Y no encontré Video Ni oficial Ni Ahora sí que Fan cam De ese momento Justo ya en la cumbre Lo único que pude encontrar Y que me pareció Espectacular Maravilloso Fue El video De un ensayo Es una fan cam Pero Híjole Nunca pongo ensayos Porque yo sé Que a él no le gustan Pero esta Aparte que es la única Que hay En todo internet Me parece que vale la pena Vale la pena Porque aparte que él Se ve espectacular No importa que sea De la manera más sencilla Esto es lo de menos O sea Escuchen Escuchen la canción Totalmente En vivo Con una delicia Única Única De verdad Les repito No suelo poner ensayos Pero esta Esta es merecedora De ponerla Y completa Así que Vamos a disfrutarla De verdad Gócenla Gócenla De principio A fin Me voy a dar Ese lujo De ponerlo Completo Completo Vamos a ver Vean la pantalla Preciosa Una yurta El sonido Del cómese Es tremecedor De verdad Como para cerrar Los ojos Y nada más Sentir Me encanta Me encanta esa parte Porque puedes sentir El dolor Literalmente El dolor A ver si me pongo A llorar Aquí Aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Respira por favor que es bellísimo. Gracias. 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 Lo presentan. Lo presentan. Tan elegante. Nuestro príncipe. Recibiendo. Esa. Como. Medalla. También. Muy hermoso. Asi. Bueno. Y eso es muy fuerte. Amaldita. Esa fue. Samal Tao. No pero es que la de verdad. La pasada fue. Pura brutalidad. Una monstruosidad. De sentimientos. Guau. Vamos a ver un poquito. de Mad Muscle High, también una de mis favoritas. Bravísimo, bravísimo también. Ok, ok, ya casi terminamos muchachas, ya casi, ya casi por este paseo dimachoso de estos últimos meses 2023 que no se me pierdan y que digan no, 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 no reaccionó a esos eventos. ¡Claro que sí, muchachas! ¡Claro que sí! Y con esto nos vamos al 16 de diciembre, ¿ya? En donde se presentó en el quinto festival internacional de cine de la isla Aynan en el hotel Sanja Sangri La Resort. Espera, haberlo dicho bien. Y en donde también cantó canciones espectaculares como Across Endless Dimensions y por sexta vez, señores, por sexta vez, la canción de Jasmine al lado de Lou Yishiao. Ya les he dicho que él se lleva la corona, yo creo que del artista extranjero que más veces ha cantado esta gran canción. Que, por cierto, si tú no tienes idea de qué significa esto, te invito a ver mi video de la historia detrás de la canción de Jasmine, porque les repito, no cualquiera canta esa canción. Y menos siendo extranjero, y menos por una sexta vez. Así para que se vayan a ver un poquito de esa información. Vamos a estar viendo también un par de videitos rápidos de esos momentos. Vamos a ver. espectacular ese agudo, ¿verdad? de esa canción. Y vamos a ver un pedacito de la canción de Jasmine. Oh, ahora es una versión mucho más tranquila, más baladita, más relajada, pero nuestro Dimash, igualmente espectacular con con esa con esa voz baja que tanto me gusta. Por cierto, la Dear que hizo esta fancam tenía pulso de maraquero, pero lo agradecemos mucho, porque fue la única la única fancam que pude encontrar. Así que mil gracias por compartir estos estos momentos, ¿eh? Y para que no se me pase este video que me pareció una joyita, de verdad. Ah, qué emocionante para ese Dear que recibió este detallazo de nuestro Dimash. Vamos a estar viendo esta fancam que fue justamente del 20 de octubre cuando nuestro Dimash anda en el aeropuerto. Ya saben, de aquí para allá y de para allá, Pacuya. En donde este, mientras Dimash está esperando pues el check-in de las maletas y todo eso, un chico se le acerca, ve el anillo de león que trae puesto Dimash y el chico pues ahora sí que alaba ese detalle tan 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 padre y dice tu anillo que por lo que tengo entendido significa genial genial, súper, súper genial. A lo que nuestro Dimash hace lo siguiente. Vamos a verlo. Oh, so special. Se lo quita, se lo quita se quita el anillo y el collar vean wow ahora para ti y vemos que le regalan un ojito turco para las malas vibras ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Gracias, Rahmet! ¡Gracias, Rahmet! ¡Gracias, Rahmet! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy especial! ¡Muy especial! ¡Muy especial! ¡Eres muy afortunado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Demasiado afortunado ese chico! O sea, que nuestro Dimash se despose de cualquier joyería de cualquier artículo de lujo como también son los lentes que no son cualquier marca y no cuestan nada baratos y los regale así como que un detalle ¿te gustó? ¿Lo quieres? ¡Toma! ¡Toma! Ahí vemos este la infinita la infinita humildad el infinito amor y la infinita también abundancia que tiene nuestro Dimash dar dar sin pensar en lo que le costó sin pensar ¡Ay, este! ¡Ay, no! Es que eran mis lentes carísimos ¡No! Nuestro Dimash es así es así y eso lo hace tan auténtico tan especial y hace que nos enamoremos más de él ¿verdad? ¡Pero wow! ¡Glorioso ese DR! Ya quisiera que me regalara a mí también algo ¡Ja, ja, ja! Me gusta tu camisa Dimash ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, 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 sí! Te la doy, ¿no? ¡Oh, por Dios! Pero bueno con eso terminamos este video de hoy creo que fueron como los momentos más importantes de estos últimos meses para que no se pierdan nada más me queda una duda encontré una foto que no sé de qué presentación es no sé de qué momento es porque no lo pude encontrar y que ¡Oh, por Dios! Si alguien lo tiene ¡Ay, lo pasa por favor! Porque lo necesito en video ¡Ja, ja, ja! Esta foto ¿Alguien me explica por favor en qué momento pasó esto? Porque no vi nada y me hubiera gustado y me hubiera gustado mucho verlo una presentación en donde nuestro Dimash literalmente ande bailando saltando y haciendo todos los ademanes con el puro saquito sin nada debajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor mi mente y mi cuerpo lo exige y lo pide ¿De dónde es eso? ¿De qué? ¿O qué? ¿Con quién? Como dijera la dear de la que saqué la foto necesito más de esto ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno esos fueron los momentos dimaschosos de esos últimos tres meses sí, claro que sí y esperen el siguiente video lo más seguro que sea de los momentos más dimaschosos y asombrosos del conciertazo que nuestro Dimash dio en Hong Kong ¡Ja, ja, ja! Yo creo que sí va a ser ese si no a ver qué me invento ¡Ja, ja, ja! Pero eso fue todo por él